¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un episodio más de Cascarita Rivals, temporada 2, episodio 4. Esta vez tenemos a otro invitadaso de lujo, jugador del rebaño sagrado, es el escudo que tiene el equipo, el buen Rubén González, alias el Osindio. Hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. Bienvenido aquí a tu casa, vamos a echar un fifita y echar platicada para que la gente también conozca cosas que no sabe de ti, que nos divirtamos un poquito, que nos enchilemos comiendo alitas con salsas picosas. Te voy a aplicar un poquito la dinámica, tenemos unas reglas, todo lo que suceda de esto es castigo durante el partido, si te meto gol, si cometes un penal, si haces una falta o te sacan tarjeta, si quieres regresar a tu campo también es castigo. Es mejor que falles el gol porque si le pegas al poste también es castigo. Fallar el penal, hacer cambios y el 3-0 Zapatero también es castigo. Así que espero que hoy no traigas nivel porque el episodio pasado la verdad me fue como imperia. Así es que dame chancita, elige tu equipo, haz tus cambios porque no va a haber más. Dale nomás. O sea, no puedo regresar a mi... No, ya pasaste, ya no puedes regresar, así como en los reducidos ahí en el rebaño, papi. Perfecto. Ñaca, vamos a darle. Ñaca, vamos a darle. Ay, mijo, tengo miedo. No, es más vicio que nada. Tengo miedo. O sea, últimamente he jugado porque he estado haciendo los episodios, pero la neta es que no... Ya no como antes. Ya no como antes. No como cuando estábamos en Ecaxa que nos lo llevábamos hasta la concentración y todo el pedo. Sí. No, y ahí no tocó. Sí. No, ahí si eras yo ambicioso, ambicioso nunca te pude ganar. ¿Ya estás listo? Listo. Vamos a darle pues porque no quiero fallas, eh. Vamos a darle. Ya se viene el partidazo por el que todos... Ay, papi. Hoy es transmitirles el mejor fútbol del mundo. Desde el lado celeste de Manchester City, en frente al Liverpool. Gracias, Fernando... No inventes, fallala. ¡Eso, mijo! ¡Aaah, taja 2! No es nada, sí. No, es Poste va. Sí, el poste sí te castiga, eso tiene suerte. ¡Ah! Para el otro lado, mijo. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ay, papi! ¡Nada! ¡Uy! ¡Ay, mijo! ¡Ah, qué atajador! ¡Es otro pedo, viejo! ¡Vamos, carajo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Con eso del asfalto me siento bien! ¡Este, güey, es mi chabazo! ¡Vamos a empezar con esta! ¡Porque esta es... ¡Vamos, carajo! ¡Sí! ¡Una salsa sabrosa ya ya! ¡Vamos a darle! ¡Tú ya échale! ¡Pero échale así suave! ¡A lo que sea! ¡La que tú quieras! ¡Pero échale con ganas! ¿Con ganas? ¡Pero! 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 ¿Por qué te dicen el oso, güey? ¡Con esa greña te pareces más a Cristo, güey, una cosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por qué te dicen el oso, güey! ¡El oso! ¡El oso perezoso! O sea, con... por ejemplo, con el Chelo, que con él estuve mucho tiempo, de básica. a veces nos preguntamos por qué era y creo que llegamos a la conclusión de que en un viaje de esos que íbamos a Suecia que tardabas como tres semanas pues no hacías nada también, ¿no? lo mismo que en las concentraciones dormí, dormí y nada y el Choco el Choco era un entrenador el Choco era un entrenador veía que me la pasaba ahí y creo que él fue el primero en decirme oso y desde ahí me quedó, yo creo que tenía 10, 11 años ah, no manches, estaba bien plebe sí, desde ese entonces de ese entonces iba y de ahí se quedó oso y por más que pues nomás iba y venía ya ves que estuve en San Rafa y todo sí, claro se me quedó el oso y desde ahí o sea, sí me dicen más apodos y todo aunque no te gusten los apodos pues como que te acostumbras y ya como que lo aceptas, ¿no? sí, o sea, ese tranquilo cuando te lo decían si te gustaba o te molestabas no, el de eso estaba ahí o sea, pues sí, está bien sí, o sea, no tenía nada nada de cuando ya vas avanzando y te van diciendo más cosas oye, ¿tú naciste en la Ciudad de México? nací en México viví tres años nada más en México de ahí me fui a Pachuca ¿del DF? del DF me fui a Pachuca y ahí fue donde empecé a jugar ¿cuántos años tenías ahí? cuatro años cuatro años ok ¿y cómo llegaste aquí? pues ahí en Pachuca empecé jugando en el Estadio Revolución es el que sale hasta los del Atlético de San Pancho que juegan, ¿no? y un partido sí, sí, sí pues ahí jugando con ellos y después con en la escuela que estaba el FRAINET y con ellos fuimos una teníamos una Copa Chivas creo que era la era que estaba el Banshee porque estaba el Jaime Pajarito y este Denis de Clos de Visores ¿y cuántas días tenía? tenía como nueve, diez yo creo o sea, no es porque estaba como en fue antes de quinto de primaria ok ponle en cuarto de primaria estaba y pasaste todas las inferiores en Chivas hasta que te fuiste a Necaxa ahí debutaste o no sí o sea, te digo esta vez me vieron este al año siguiente que era la Copa Chivas le hablaron a mis papás para que me para que fuera con el equipo de la 94 ahí estaba el chelo claro y este de ahí pues cada año iba o había viajes y me hablaban y claro después de ese viaje del que me pusieron ozo el de Suecia le dijeron que mi nivel había bajado yo en ese entonces o sea, todo ese tiempo que pasó me había ido a Mexicali en Mexicali la verdad pues no se juega mucho fútbol apenas creo que están implementando y pues hacía más natación y eso le dijeron no, pues el nivel de su hijo bajó queremos ver que se quede pero quedarme en gigantera o en algo quiere encontrar dónde vivir y estuve en San Rafael y mi mamá encontró ahí para quedarme con una familia en San Rafael estuve dos años y de ahí ya fue que regresé a Verde Valle se podría decir estábamos en quinta, cuarta en mi categoría y desde ahí ahora sí que me tocó todas las inferiores todas las inferiores sí, porque te tocó también hacer pretemporada y estar bueno, bueno estar en los entrenamientos con el primer equipo ¿no? sí pretemporada estuve como con rascándole nunca me tocó o sea ahora sí que hasta que me fui como dices a Necaxa pero ahí en Chivas acaba el torneo en la 20 o en la categoría que estaba y a veces nos decían no, pues van a ir a pretemporada y estando en vacaciones decían no, pues se van a presentar con tu categoría normal y así me tocó como dos veces se vieron el dulce nomás sí a veces tocaba o sea, por ejemplo me habían dicho por ejemplo la Choffice y esos al final sí fueron porque la Choffice era de tu categoría o sea, estaban y la Choffice ¿quién más salió de ahí? pues que ahorita se podría decir que siguen el chelo el güero pues por lo del mundial y todo eso subió antes ¿quién más? pues estaba el lobo o sea, en teoría que a veces lo sigue frequentando claro, claro pero así que que pocos quedamos o sea, pues se va como todo cada año tocaba el índice sí, que decías no me toca no me sí, y luego más porque te decían ¿sabes qué? vas a ir y al último te decían ¿sabes qué? no pero pues al final pues aguantaba y cuando te fuiste en Ecaxa ¿qué te dijeron? ¿sabes qué? pues aquí ya no entras en planes ¿cómo está el tema? ¿o te vendieron? no, primero estuve en Coras sí, te fuiste a Coras luego regresaste ¿no? ajá, Coras regresé a Chivas otra vez Coras nos fuimos a Zacatepec y en Zacatepec acabando el este me dijeron que pues iba a Ecaxa de hecho nos toca jugar en Ecaxa juntos o sea, yo me voy y tú llegas también allá sí pero ahí iba préstamo seguía perteneciendo a Chivas iba préstamo un año con opción ahí dijes pues hay que agarrarse no, me van a volver a mandar para abajo y pues te compró Ecaxa ¿no? al final ¿o qué pasó? al final sí o sea, estuve un año y medio pero me compró o sea, me compraron hasta que pasó el año claro seis meses después seis meses ¿extendieron tu contrato por seis meses más o te compraron y te dijeron te vamos a firmar seis meses más? me compró Ecaxa y firmé hasta el 24 o sea, eran creo que tres años el contrato con ellos pero a los seis meses pues llegó este la oferta de ir a a México con con América con América sí estaba el piojo y llegué allí estuve un año y medio también después me fui a León seis meses después me volví a ir a Necaxa un año y ahorita y después de Necaxa pues me vine para acá ya llevo un año y este torneo sí al al otra vez jugamos como que querías cumplir tu sueño de jugar con las chivas o sea este era como sí tenía la espinita la verdad siempre de tus deseos porque estuviste todo el tiempo ahí o sea todo tu proceso y a lo mejor como quedarte en el camino que dijiste chinga o sea no se me dio sí o sea cuando te digo cuando me llegó la oferta de lo de Necaxa dije pues de aquí tengo que ser si quiero volver a llegar a competir bien claro y cuando llegó la oferta pues fue así de que con mi familia no si no era aquí pues creo que aquí nos quedábamos y la verdad que llegó y me sentí otra vez como cuando estaba en Casa Club o sea que estabas ahí aunque esté todo cambiado pero te llega todos los recuerdos todos los recuerdos sí ahorita Casa Club ya es otro nivel ya es gente persona ahí no pues ya le cambiaron todo antes métele métele ganas porque no quiero que te enchiles mucho no más porque no te puedo hacer paus si no hazme hazme paus si puedes pero más condicionado uy eso estuvo cerca se está moviendo bien el ataque de Liverpool tenga destino incluso con el arco bajo presión ah no maca Yumiko era pa este tú lo viste y lo sentiste uy lo hubiera dejado ya se lastimó ya se lastimó ya lo lastimaste ojete ya estoy acariciando la falta déjame decirte ey ¿regresaste? ah sí es cierto regresaste pues es castigo chingada vamos se me había olvidado solamente si me castigan güey neta porque en chiles también no nomás ellos mira nomás que rico es que las quería probar no te quedas quedas con las ganas la neta si yo nada nada no nada no me han dejado que pegaron el poste bueno que me acordé la regla es la regla buena jala amigo usted no se agüite papi métale bien bien vamos suele lugar vamos a ver es que a veces pasa que les suele lugar por favor este está más échale échale uy me tocó me tocó la sabrosa esta valentina comes picante la verdad si pero así de gratis no me gusta ya vienen las bravas yo creo debuta 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 en la copa MX en el 2013 ¿cómo fue tu llamado en ese partido? en la copa no debute primero en la liga debuta en la liga con Benja con Benjamin Galindo si con no fue tu primer partido en la copa no si o sea no en chivas debuta 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 en chivas si a los 19 o sea debutaste y luego te fuiste debute y me estuve ajá debute y y esas veces de que estás bueno con Benja estuve con con el primer equipo ajá cuando se va a Benja creo que me vuelven a bajar ahí a era la 20 ok porque había segunda pero era de talento creo que si era la 20 pero debuté con este Benjamín Galindo contra León aquí en la y ahí como fue ya habías entrenado con el primer equipo es más me concentré contigo ah no me acuerdo ahí en el que está por la por la Minerva el hotel sí el Fiesta Americana ándale yo me acuerdo porque me acuerdo que concentré contigo yo he sido tu amuleto wey eh fíjate no mames Necaxa te fue bien no olvídate este pero ahí ya tenías entrenando con el equipo pues es que a veces me subían y esa vez estuvo bien raro porque el único que sabíamos que iba a estar con el primer equipo era la Chofis ajá y a veces los entrenamientos ya es que nos subían como para completar entre de escuadras o algo que hacer me tocó los pues no sé jueves y viernes y el viernes entrenamos en el estadio y hicimos este táctica fija creo y pues ya después te dijeron no va a estar pegada a la lista la pegada y apareciste no ni vi no ni voy a salir si yo dije pues yo nomás venía a completar a entrenar y eso porque sabía que la Chofis creo que también estaba el dedos ellos sabían que ya iban a estar en la lista pero pues yo ni en cuenta es más bajo este el perales y dijo quién es no sé si dijo quién es Fernando González o quién es Rubén González y yo no pues yo me dice ah perro estás en la lista que no sé qué y la verdad no la creía porque pues nunca me dijeron nada dije no pues se me hizo raro fui chequé la lista y estaba me sentía nervioso la neta iba a preguntarle a los profes que si si no era broma o algo así iba a preguntar así que si estaba en la lista o no pero este el Cherokee Perales Perales era un central que estaba jugando con nosotros fue que te dijo por eso no le creíste si también porque me llevaba con él también y no le creí dije no pues a ver y fui y estaba el Cherokee Pérez entonces estaba jugando acá y me dijo güey mejor que te limpien a que tú solita te limpies eso me quedó también grabado pues ahora yo me fui fue un jueves pusieron la lista y el viernes y el viernes ya puse entrenamiento ahí en en Verde Valle y todo y Manolo Martín estaba de de auxiliar se acercó y no iba a estar pegada la lista y para que sepan y estén atentos de todo no pues le dijimos no pues ya estamos y y vamos pues es más hasta el tutor del casa club nos llevó a la Chofis y a mí al hotel a mis papás no les dije nada no me no la creía güey te lo juro que hasta que hablé con ellos en en la noche como hasta después de la cena no sé a las 10 de la noche que me dicen ¿cómo estás? y yo no pues bien estoy aquí en en el hotel ¿cómo que en el hotel? sí pues aquí con con los de primera tampoco se la creían estaban llorando nomás se escuchaban los gritos y todo y pues yo más vez me tocó contigo ahí en el cuarto y todo creo que ni a desayunar bajábamos ni lo topaba yo no pues la neta no la neta no no ni me acuerdo y ¿por qué no bajamos a desayunar? pues para estar creo que era opcional no sé si ya ves que a veces el partido es más temprano y a veces te dejaban o sea la comida creo que la comida era como a las 12 o algo así y el desayuno era así según yo algo así era opcional y al partido fui bien nervioso todo el rato ¿pero jugaste de titular? no entré de cambio es más creo que fui si no me equivoco creo que fui el primer cambio y entré primero que la Chofis creo porque el dedos no sé si el dedos también entró de cambio o él sí fue de titular ¿y contra quién estábamos jugando? contra León contra León ganamos 2-1 2-1 y te fue bien pues creo que sí o no porque después de ahí dijiste que te devolvieron a regresar pues es que o sea la neta según yo en ese entonces decía estoy haciendo las cosas bien pero no sé al final los entrenadores igual lo hicieron como para lo llevamos lo metemos para que sepa que el güey lo está haciendo bien después lo regresamos y ver cómo a lo mejor cómo reacciona y ver si sigue trabajando bien o no a veces las ideas que te han no sé te digo con Benja pues creo que el tiempo que estuvo estaba entrenando porque con él llegué a a jugar este pues Copa sí me metí de titular y de Liga jugué otros cuatro de cambio ¿con quién debutaste en Liga? en Liga contra León en Copa la verdad no me acuerdo pero también ahí estuve porque en Liga jugué creo que León de hecho me tocó un clásico o sea se lastimó el chatón no sé si te llegas a acordar se lastimó en el primer tiempo y te tocó entrar me tocó entrar y estabas todo cagado pues la verdad así que digamos en ese entonces es que no pero la neta si sientes todo sí o sea antes de entrar por ejemplo traes todo el nerviosismo obviamente ya cuando estás adentro y estás compitiendo entonces se te borra pero yo dije nos paran a calentar y a veces dicen no pues se lastimó se paran por los que están de su posición sí claro y este y pues me tocó parar y tampoco esperabas que fueras a jugar pero digo para eso es que estamos si nos llevan ahí es porque si nos necesitan nos van a meter entonces hay que estar listos ¿no? este porque si no obviamente me van a llevar y yo me relajo y a la hora de necesitarme pues no voy a saber qué hacer no o sea si te llevan es porque ya lo consideraron y si te necesitan lo te van a usar y lo bueno que pues digo tú siempre has sido un güey que juega bien que trabaja bien y pues que está listo para la luchador ya sabes luchador sí sí marrano cochino todo pero pues te ha dado es lo que te ha dado sí la verdad sí o sea puro sacrificio ahora sí y no complicarme al final no creo que sí o sea yo mismo sé que si intento de más la neta si te sales como de lo que tú sabes hacer bien ya es donde ya no te ves tan bien como suele pasar ¿y te hicieron una batada? de raparme sí pues bueno la verdad ahí me dijeron no pues te vamos a rapar así o tú vente ya rapado vente pelón ¿y qué hiciste? y pues agarré y pues yo me rapé o sea ya después ya no me hicieron nada sí porque si no después ya te hacen unos pinches cortes bien raros ya ves y qué bueno a lo mejor llegaste tú rapado así ya llegabas más pues más sí pues ya parejito ya no más parejito güey sí vamos a seguirle pues que se está poniendo bueno no me gusta esto de me tuviste dos castigos ¡ah! o sea puro rebotito no lo puedo ver no lo puedo ver qué fin que lo hizo para marcar este gol ¡ah! no era el otro ¡uy! ¡cómo me quitaste ese pase! ¡es un hijo! ¡vamos! 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 ¡atento que se viene! ¡sí! ¡vamos! ¡vamos! ¡celébralo Miguel! échale esta la tienes que agarrar con la cucharita hay una cucharita por ahí aquí está ahí está ahí mijo métele métele talento ponme ahí esa mera yo creo que sí va a estar picosa ¿no? esa está buena está buena está picosa ¿no? está picosa ¿y cómo te contactaron? regresaste a primera división con Ecaxa ¿cómo fue el acercamiento? la verdad a mí solo de las veces que representantes pero en ese entonces el entrenador en Zacatepec fue Leaño y como que él quiso darme la noticia primero agarró y me dijo oye pues me lleva bien con él y todo y a mí pues tú lo conoces y sabes cómo habla el profe llegaba y que sí no lo conozco me habló y me dice porque él me dice no que si sigues así vas a jugar en primera división y todo me habló y me dice te dije que ibas a llegar a primera división otra vez y pues no le entendía por qué no hasta eso me dijo no es el el siguiente torneo te vas a ir a jugar ganas tu primer campeonato con Necaesa contra Toluca el primer torneo que llegué el primero que llegué ganamos la copa a Toluca con un autobol con un autobol cómo te sentiste ahí no lo creía creo que me sentía pues que otra vez estaba cobrando ya no porque pues llegué a Necaxa o sea iniciaba en la banca claro y después del primer juego que creo que entraba de cambio y después uno me dejó de que estaban hechos un break me puso de titular contra León de hecho y de ahí pues gracias a Dios me tocó jugar ya todo otra vez pues también lo de la copa o sea la copa la empecé jugando también ya cuando estaba en liguilla a veces salía banca a veces que no pero ganarla o sea después de ahora así de que todo o sea irte al ascenso a veces se te mete en la cabeza de ya no vas a regresar sí ya está más difícil a veces no la neta pues ven a los otros o agarran a los a los mordidos o que en ese entonces estén debutando o así pero ganarla pues y lo estuvieron mis papás presentes la verdad es este pues felicidad para ellos ¿no? porque desde chiquito que me vine para Guadalajara y entregarles horas y que poco ¿no? de lo que de todo lo que ellos te han dado porque obviamente ellos se sacrificaron pues para que tú tuvieras todo lo todas las herramientas para que pudieras llegar entonces verlos ahí levantando la copa pues me imagino que es una sensación pues muy bonita ¿no? obviamente nos tocó compartir ese momento y pues cualquier título cualquier copa que tú ganas pues obviamente es felicidad pura es como que es como que el premio a todo el esfuerzo todo el sacrificio o sea como dice ¿no? te pasa todo lo que hiciste antes todo todo una película te pasa por la por la cabeza un flachazo este y recuerdas pues obviamente por todo lo que pasaste pero o sea tú estuviste pues prácticamente mucho tiempo en en el ascenso este pero por lo bien que lo hiciste ahí fue que también te tocó la chance de poder jugar en primera división hasta la fecha lo has hecho y lo has hecho muy bien y te ha tocado pues equipos pues muy buenos equipos esa es la realidad al final pues es trabajo o sea como yo siempre he dicho el trabajo ¿no? al final el trabajo el sacrificio que pues que creo que se ve en la cancha que hago pues es lo que trato de hacer sí tú eres de esos güeyes que que no dice nada que nomás trabaja que nomás se dedica a entrenar a tratar de hacerlo siempre bien o sea eres calladito pero hablas mucho dentro del campo porque por ejemplo eres bien cochino o sea eres de que todas las veces que llegas y pum una patadita pum una falta y en los partidos se nota y eso es muy bueno porque por ejemplo el nene Beltrán tiene como esa libertad o sabe que te tiene a ti y por eso él puede a lo mejor ir al ataque mucho porque tiene el escudo que tú eres además tú eres un güey ya inteligente que tiene mucha maña entonces eres de que todo el tiempo que vas con alguien le dejas la patadita o haces palpita y a veces no te las marcas y te ayuda mucho para quitar muchos balones pues sí o sea también yo creo al principio sí me pasaba que me molestaran mucho pero iba aprendiendo de eso ahorita pues a veces llegan y me dicen no pues cómo dices tan cochino y nomás tienes una tarjeta de hecho te expulsaron contra nosotros a mí me hiciste una falta a una vez yo siempre soy el único que le ha pintado la cara todo el tiempo siempre que se enfrenta contra mí sale perdiendo pues esa vez le sacaron roja pero creo que te la perdonaron el bar te había pisado poquito fue cuando metí el gol de cabeza sí nos ganaron 1-0 exacto yo te pinté y luego un clásico también en Estados Unidos en Chicago que te le hice chiquita y que hiciste un patadón pum suelo nada no pasaste ya claro y listo pero sí soy el único que le ha pintado la face nomás para que para que estén enterados pues vamos a darle porque le voy a ganar a este güey fuera de lugar fuera de lugar vamos que viene de un balón bien puesto en profundo que eligió lo que mejor le convenía y la verdad lo llegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red eso mijo juega larga sí papi si no hay juega larga eso papi si no hay por dentro por fuera vamos no inventes eso papi eso mijo le va a poner a alguien uy le va a poner vamos vamos carajo sí vamos uno más siento que le estás echando muy poquito yo te ayudo a ver ahí está papi suave para que amarre tranquilo entonces en el 2018 te compran Necaxa ¿qué sientes ahí cuando ya dices puta qué chingo me compraron o sea les llené el ojo pues sí o sea creo que también tuve buena comunicación con con el tinajero con el santi el santi el santi el tinajero antes o sea antes de que se hiciera se podría decir oficial él ya me había dicho sabes qué tranquilo te vamos a comprar o sea para que me diera la tranquilidad no se pudiera decir y la verdad pues así que cuando pasó pues obvio le conté a mi papá y yo por por la cabeza dije se hizo lo que quería hacer ¿no? porque cuando llegué dije de aquí me tienen que comprar y tengo que usar este tiempo o esta temporada o el tiempo que esté como trampolín para llegar a o sea sin menospreciar a otro equipo más este claro otro equipo más sí sí pues para no para no porque pues al final o sea por haber estado dos etapas con el con el con el muy agradecido siempre con cada exacto y ahí si te fue bien por ejemplo en la compra porque por ejemplo cuando compraron el piojo dijo no nomás me dieron como mil quinientos y me metieron a comer no ahí gracias a Dios si me tocó este pues mi parte o sea no era por mucho porque pues venía este del ascenso y a lo mejor no era alguien que sí sí pero pero te fue pero sí o sea pues para ahora sí que en ese entonces que no se ganaba tanto o no ganaba tanto este pues te aliviana cualquier dinero que llegue extra pues te aliviana bienvenido sí sí oye y jugaron la supercopa y la ganamos en Estados Unidos en Estados Unidos ¿no? sí contra Tigres no contra Monterrey o Tigres contra Monterrey contra Monterrey contra Monterrey y ahí otra vez otro título que dices puta que chingón o sea aparte me tocó dar la asistencia la asistencia te hiciste jugador importante me me tocó dar asistencia y uno cero y otro título o sea ahora sí que bueno no tan rápido porque creo que es la copa y se jugaba pero ese ya fue tu último partido antes de que te llevara a América no o sea o todavía te regresaron jugaste todo el torneo ese sí porque habías dicho que te compraron y luego a los seis meses te había sido no pero fue el no fue el no fue hasta después o sea porque estaba todavía estaba Leaño ahí con llegó Leaño a Necaxa ok estuve ese torneo y todavía estuve Nacho de año y llegó este ok entonces ya estabas uno antes cuando yo llegué tú estabas seis meses antes ahí porque se va Leaño y llega Nacho no es Nacho primero a mí me tocó se va Leaño tú te fuiste cuando se va Leaño y llega Leaño ajá tú te fuiste cuando tú vas a decir que también Nacho se fue sí yo nomás duré un año y ya me regresé después fue con Memo Vásquez ok y después de o sea se acabó con Memo Vásquez que llegamos a a Cuartos todavía hice pretemporada con Ecaxa y estando en Cancún Playa del Carmen ahí ahora sí que nada más me pasé hace pretemporada al hotel de ellos sí o sea tuve dos dos semanas de pretemporada porque América justo llegaba a Playa del Carmen donde están los departamentos muchas veces y ahí te compraron sí te compró América ahí me tocó ah perro desgraciado pero ahí sí no me tocó nada ahí sí no te tocó nada porque fue por cambio o qué pedo no o por qué pues al final de las suyas no ahí la aplican al final ahí las tácticas no me tocó pero pues no o sea ahora sí que no por pelear eso iba a perder la oportunidad y entonces te busca América dices puta qué chingón ay qué qué pasó por tu cabeza pues primero la verdad no llegué a pensar en algún momento a vestir lo del América por el hecho de que pues era canterano chiva y al final dices pues no creo que llegue porque pues por tu pasado chiva cuando llegó dije pues es América ni modo que no diga que no pero no te la pensaste o sea dije puta de aquí soy está bien vamos sí la verdad digo porque en realidad tú no tenías como como algunos otros que sí pasar mucho tiempo con chivas y que a lo mejor después se fueron o sea como que no tenías como ese remordimiento vaya de decir puta sí pues al final fue el más tiempo se podría decir en básicas que tanto en primera en chivas que dije no pues chinguesú la verdad sí y llegué o sea como te digo no iba a desaprovechar pues llegué y picando también o sea me tocaba me tocaba a veces titular banca no el piojo siempre te utilizaba de cambio a veces titular pero siempre te metía jugabas mucho con él no ganaron nada creo que el primer torneo llegué a la final la perdimos contra Monterrey bueno con América me tocó o sea regresando poquito el primer partido en teoría oficial fue el de campeón de campeones contra Tigres y ganamos ok ahora sí que fue un oficial y después fue el torneo ahí y ahí jugué o sea ese me tocó jugar de de titular porque pues estaban los seleccionados pues o sea estaba Guido en ese momento y no se le da el titular pero creo que se ha ido con la selección o algo y te tocó a ti y me tocó jugar a mí sí no pero es que se lo chingó duraste año y medio año y medio o sea duré el o sea si del año y medio un torneo fue el que se paró por lo del por la pandemia pero tú tenías contrato con ellos todavía más ¿no? sí yo llegué a América y firmé por tres años y ¿cómo fue que se dio tu salida? porque hubo el Terres de León o ellos te dijeron ¿sabes qué? ah voy a entrar en planes pero está esta opción pues con los mismos representantes este pues Nacho estaba en León y ya o sea a veces que platicaba con él pues me dice no vente y así pero pues nunca llegaba como tal a un acuerdo se podría decir un acuerdo y acabando pues ahora sí que el 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 tercer torneo se podría decir me dijeron oye ¿qué onda? ¿está esta opción? ¿la ves o no? dije pues vamos dándole a ver así que vaya fluyendo a ver qué qué se da porque pues obvio uno siempre quiere jugar o sea ¿te hubiera gustado terminar por ejemplo tu contrato con América? o la verdad ahorita si ¿cómo se dice? o sea me lo preguntas y lo he platicado no sé si terminarlo pero sí creo que me hubiera aguantado porque cuando yo me fui pues fue que el piojo se fue y regresaba otro entrenador o sea al final ¿pero fue decisión tuya el irte? ¿fue decisión tuya? a ver de ok me quiero a León ¿qué onda? ¿me dan chance? puede ser como también América estaba en ese entonces donde yo al al Aquino pues a lo mejor cuando dije cuando pero Aquino estaba en León entonces fue como un intercambio como que dijeron no pues si te vas a llevar a él pues aquí está él para no dar tanta feria porque pues íbamos o bueno le iban a comprar y y me dijeron a mí ¿qué onda? le dije pues muévele a ver a ver cómo se da y la verdad pues hubo un momento donde no se iba a hacer porque me decían oye está pero no te quieren pagar menos ¿qué pasa? y dije no y yo le dije pues la verdad si se quiere si quiere menos pues no pues aquí me quedo o sea en ese entonces no lo pensé pero dije llega un entrenador nuevo pues todos en teoría empiezan de cero sí y este y pues ya pero al final me dice no ya sabes qué pues lo mismo pero o sea en León te pagan 10 11 meses no me acuerdo y en América pues son 10 el año completo me dije no pues te lo van a igualar a lo que estás ganando y dije no pues vamos a darle o sea al final yo sentía la de espinita dije pues a lo mejor juego más porque estaba Nacho y dije pues te recuerdo cuando llegué a Necaxa te quería llevar y si jugaste lo que esperabas o no tanto yo pensé o sea ahí también después dije ahorita pensando dije habré dejado de hacer algo que pues a veces te puede decir y tú en tu mente pues se te pasa claro pero no o sea ese torneo pues creo que casi no llegaste a León firmaste por cuánto tiempo igual por 3 años por 3 años pero ahí o sea como era tipo moneda de cambio porque pues me dieron más una feria por el Aquino también nada pero no duraste tampoco los 3 años en León no duré 6 meses duraste 6 meses o sea entonces de cierta manera dices puta si me arrepiento de haberme salido o no pues como te digo digo al final ya de todo después de todo lo que pasó y estás ahorita dices ah nada más pues está chido pero a lo mejor si hubiera sido diferente o sea ahorita pensando dije no pues si me hubiera aguantado no sé qué iba a pasar porque en ese entonces llegó Solari a la América dije pues a lo mejor y sí o y no pero dije pues vamos allá a ver si jala y si jala pues a lo mejor me llega a buscar alguien más o ahí quedo y voy otra vez agarrando pero a los 6 meses pues no jugué mis representantes me dicen oye está Necaxa a verdad ahí también dije pues dale si se da no hay pedo pues le vamos a dar por lo mismo de que pero te igualaron te igualaron el suelo no fue a menos o te lo respetaron o si te dieron creo que me dio un poquito más creo un poquito más poquito más pero pues por lo mismo de que había estado y me había ido bien no la pensé dije pues quiero pensar que me va a volver a ir bien y todo y pues me resultó ¿no? es que en realidad o sea por ejemplo si te hubieras quedado en América hubieras todo bien porque igual hubieras competido o sea los entrenadores ya te conocían el piojo ya te conocía Nacho te pedía que te fueras con él entonces de cierta manera si te quedas a lo mejor en América igual que juegues menos pero cumples tu el contrato tu contrato pero también o sea no sabes qué puede pasar obviamente ya después que bueno está bien me vuelvo a Necaxa que me vaya bien y si te fue bien porque después ya de un año llega la oportunidad de venir de Chivas entonces cuando te da la oportunidad que dices también sin pensarla sí pues es como dicen como dices ¿no? de que si ahorita te preguntan ¿qué cambiarías? pues la neta nada porque pues ahorita pues gracias a Dios estoy aquí gracias a Dios estoy jugando y pues la verdad el torneo pasado que pues gracias a Dios fue un buen torneo lástima de la final pero pues ahora sí que todo lo que se vive en Chivas o sea la gente lo que te da y todo pues volver a vivirlo o vivirlo más bien dentro te voy a poner un poquito ahí en jaque con esa pregunta ya estuviste en las dos instituciones América o Chivas ¿cuál prefieres? cuando llegué a América me da risa porque mi roomie fue Paul Aguilar Paul Aguilar cochinero y este y ahí él me decía oye pues tú que has estado en la dos pero la verdad cuando llegué a América pues en Chivas la verdad casi no estuve en primera división yo le dije pues de lo que me tocó a mí pues ahorita América cuando llegué ahí pero cuando vengo para acá ahora sí que me han preguntado en todo y le digo pues la única diferencia lamentablemente es que tienen un trofeo más que nosotros pero pero lo demás pues a veces son detallitos de que a lo mejor en un viaje tienes chatter a lo mejor no pero pues es lo único que veo y pues a lo mejor ahorita decidí pues como Chivas estuve desde el que me dio la oportunidad desde chiquito pues siempre tenía ese finito y acá estoy y ahora o sea estabas en América y decías que América ahora estás aquí y dices que Chivas sí pues es que a mí o sea cuando llegué a América no me había tocado estar tanto en uno tienes que elegir a la madre voy a elegir Chivas no por estar ahorita aquí sino porque ya este pues por los momentos o todo siento que toda tu etapa sí siento que por la etapa que me ha tocado pues acá estoy jugando más y a quién le vas tú o bueno quién ha sido tu equipo desde chiquito de chiquito o sea de chiquito la verdad antes de llegar a Chivas le iba a muchos equipos le ibas a muchos equipos a quién le iba le llegué a América a América no tengas miedo a quién le iban le llegué a América porque mi familia la verdad todos le van a ir a América al Pachuca porque pues vivía ahí le llegué a ir a los colibrís que no sé en qué temporada no me acuerdo estuvieron en primer lugar y todo y creo que ya después de ahí ya creo que nomás estaba siguiendo así a Pachuca porque vivía ahí y a veces iba al estadio cuando me llega la oportunidad de que me ven desde Chivas y todo empecé a seguir a Chivas empecé a ver y pues de ahí fue creciendo más el irle ahí sí pues tu sentimiento ya por la Chivas sí por estar jugando yo por ejemplo desde chiquito era de que la Chivas no había otro equipo o sea no porque había jugado ahí pero por tu familia o tú no no yo de sí yo de siempre o sea yo ve a la Chivas y siempre fui muy fan de la Chivas desde chavito pero obviamente tu experiencia es diferente tú vienes a lo mejor de la Ciudad de México que a lo mejor allá se vive otras cosas este pero la verdad es que a mí siempre fue le iban pero mis papás después de de que estuve ahí en América ya ya también así como digamos de ir no digo hasta tus papás a lo mejor ya ahorita pues hasta se cambiaron de equipo si en vez de ir la toma eso no 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 esa ya le eché esa ya le echaste bueno le echaste tú por mí pero la verdad estaba más picosa esta que ya ves si hubiera cerrado los ojos también hace el gol ¿eh? se te congana está mijo ¿qué más quiere? con lo bien que lo llevaba este fue el avance de que la diferencia cada vez sea mejor ahí tiene esa agüita caño el caño también cuenta ¿eh? ¿ese vale como caño? es que eres un coche una mayor influencia qué bueno así como en la cancha ya lo vieron dos minutos más en el partido oh no no dale rápido pero como falta eso si no fue Fav falta mijo échale ¿cómo no? oh ya te había perdonado muchas güey ¿es el primer tiempo? no sí no inventen échale papi qué rico a ver ¿qué sigue? ¿cuál echaste tú? ¿sigue esta? sí pero échale bien güey porque ay caray a ver andale ya está ahí está con eso papi ese es un toque sabroso ahí está mijo que se vea papi ah no está ¿está más brava lata? necesitamos poner las mejores porque estamos ahí muy mal en la elección pero ya me tocó a mí una delzulosa ¿cuál? ay no te hubiera muerto ¿dónde? no se lo quisiera acabarse ¿no? mi Dios algún talento oculto que tengas güey ¿talento oculto? que nadie sepamos no sé por ejemplo te gusta dibujar te gusta cantar no la neta creo que ni no antes que jugaba un poquito más el FIFA podría decir que poquito pero pues hoy hay unos que son más grisos pero no creo que no tengo ni no bien papaya arriba que rico se está poniendo sabroso fuera del lugar no 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 mano me estoy poniendo nervioso ¿qué pasa? apriétale a todos los botones falta 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 no llegas tú llegas tú porque se la va a tocar va a tocar fuera del lugar bien no pensé que fue foul tuyo entonces ¿dónde la viste no más? qué rica que la falló fue foul tuyo ¿qué otra cosa pudo haber sido? ahí está profe a los fierros ahí va Gakpo no te regreso ya que más 30 minutos le queda el partido tanto también saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie no pero sí pero no sirvió ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo mira pero eso no regresa y perdón a la madre fue el lugar fue el lugar fue el lugar vamos no te asustes hey cómele ¿por qué? fue el lugar eso todavía no estaba mi amor eso no está güey ¿no? no ah güey tú estabas preguntando si la metían o no es verdad mira Paul continúa por la y de la ventaja en Liverpool y suele el silbato ah qué hijo de puta si hubiera hecho yo en las anteriores la verdad no tenía nada claro para ir adelante mejor yo pensé que ya la habían perdonado mejor que te enchiles nada esta sí está mejor comer que jugar un bocadillo te vi con hambre a ver si hasta si está buena no dale vamos empate oye y actualmente ¿cómo te sientes en el equipo? actualmente anímicamente y todo eso sí anímicamente ¿cómo te sientes? o sea que estás jugando que el equipo está en cuarto lugar bien la verdad me siento bien ¿cómo ves al equipo? me siento feliz obvio como uno siempre quiere jugar he tenido la oportunidad de jugar pues uno es más feliz la verdad estando jugando siempre este trato de aunque esté jugando pues con los de mi posición hablar o estar ahí pues también no por jugar hacerte el pues como agrandado o algo sí el exquisito el importante entiendo dije no pues este por ejemplo el con pues Guti el Lalo que somos más se podría decir fijos así a veces de que no bien o acabando no sé un medio tiempo llega y te dice oye pues haz esto o a lo mejor te está faltando esto pero además el entrenador te ve bien ¿no? sí porque como que también iniciaste que sí jugabas que no jugabas entras de cambio este yo soy de los que opina que tú tienes que jugar siempre porque ayudas mucho en el sentido de la recuperación del balón de ahí de lo que te gusta que te peguen sí pues el equilibrio el mantener ahí el pues el medio campo ayudar a los defensas y pues a darles el balón a los que más saben en teoría tú la quitas y se la das porque ya va a ser más de repente se te metió la loquera y metiste un gol en León ¿qué pedo? para que veas también ¿se te metió Bellingham o qué onda vi la oportunidad de correr y la recepcioné no bueno casi donde caiga porque al final pues que me tocó en León o sea Cota sé que hace todos sabemos que hace pues su mano o así y así como vi de reojo dije si me tardo más me va a comer la verdad nomás lo vi parado y dije ay está aquí y nada más que entré no pues ya se lo hubiera celebrado al Cota wey para que se me jara el Joe no 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 tampoco tampoco porque también te tocó ahí en en León también me tocó ahí no es que nadie me acompaña no también te haces aquí por la pona se ha cruzado de maravilla que no la deje pasar que no la deje pasar me picaste a todos los botones y ninguno te dio como que ya te pusiste las pilas no sé siento que como que ya me está regresando el saber jugar hombre jala no te pases era para ti ese balón papi no el trombo es abrir jala era jala no Jack Rillis no ay pelota no no si así si canso no pero no hay cambio no le piqué antes no chidado el público siente que sus jugadores pueden llegar al gol tira al centro del área uuuy portero mucho más fácil esta pelota la que se aconte fue tremenda balón de salá que hace ¡Bien, hijo! ¡Sácala! ¡Sácala a bailar! ¡Bien, hijo! ¡Métele la lámina! ¡Qué pedo me encontró! ¡Ya está fallando, eh! Así se ve, ¿eh? Seguí, hijo. ¡Bien, bien! ¿Fue el lugar? ¡No! ¡No, hijo! ¡No! ¡No! ¡Era antes! ¡No! 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 ¡No era antes! ¡Vamos! ¡La vuelta! ¡No! ¿Mi central andaba atacando? ¡No, esto sí me está doliendo en el alma! ¡Ah! ¡Ahí está, sí está! ¡Bueno! ¿Está picocito? A ver... ...y práctico banano... ¡Vamos a ver, de nuevo, por favor, señor director! ¡Este contrabole que dio un resultado... ¡Ah! ¡Ah, no puedo creer que me haya dado la vuelta en el último minuto! ¡Es una película de terror para los arqueros! ¡Vuelta! ¡Mierda! ¡Vas a perder! ¡Te va a tocar tocar! ¡Penal! ¡No! ¡Penal! ¡No! ¡Manténla ahora! ¡Tranquilo, copi! ¡Vamos! ¡Le dimos la vuelta! ¡Bueno, vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Oh! ¡Viene ahí conmigo! ¡Vamos! ¡Ah, ya me he comido todo el tiempo ahí! ¡Una allá! ¡Siguen abajo, Fernando! ¡Pero las posibilidades del empate están ahí! ¡Ahí me la dejaste! ¡Y vamos a intentarlo! ¡Uy! ¡Le había dado el poste! ¡La vuelta! Y ya por último, ¿qué hiciste con tu primer buen sueldo? ¿Mi primer buen sueldo? Pues yo creo... O sea... Como todos, todos dicen que se fueron con las cariñosas. ¿Tú también? ¡Nada! ¿No? No, no, no. Pues yo creo que nada. O sea, me pagaron y fue como que... Es que... ¡Ah! Un puñito más, ahí lo guardo. O sea, en teoría se podría decir que mi primer buen sueldo fue con Necaxa. Porque los otros pues se iba picando, ¿no? Sí, claro. Pero no, nada. O sea, sí que... No ayudaste a tus papás. O sea... Tanto que estuvieron ahí contigo, ¿no? A ver, ¿él les va pa'l Chesco o algo? ¿La renta? ¿Nada? ¡Qué rato! Creo que ni él. Creo que nomás pagué mi renta y así. Creo que amigo... O sea, mis papás cuando iba... Pues sí, ayudaba con algo, ¿no? O sea, de... Pues que si les hacía falta algo, pues... Les decía que lo pagaba. ¡Claro! Pero yo creo que cuando llegó, pues nomás fue la renta y seguía. Creo que también estaba checando los... No, no tenía carro al... Ahora sí que a los 24. ¿En Necaxa compraste tu primer carro? En Necaxa compraste tu primer carro. ¿Cuál fue tu primer carro? Un Mazda CX-3. ¡Oh my God! Un Mazda CX-3. Y este... Pero pues ahora sí, de esa puede que... Pues la net... Fue más... En teoría la necesidad de sacar carro para... Pues comodidad. Sí. O sea, ya vivía solo. Pues rentaba. Yo creo también de eso, de lo que me pagaban, pues iba juntando como para dar lo del engancho. Claro. Y ya... Pues va sacando cuentos para ir pagando pues lo del crédito, pues en teoría. Exacto. Pero sí, mi maldita. Pues como buen perdedor, me toca que me des toques. Tiene que ser pues un poquito suave, que... Pero... Aquí quedó. Lo prendes primero. Lo prendo primero y le... Al nueve... No, no mames. Pues di una por una, güey. A ver. ¿Ya estás? Prendelo, ajá. Ya está prendido, ok. Sí. ¿Al uno o poquito? Uno, luego dos. Que claro. A ver. Uno. Ese, dos. 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 No, el tres. No. Ni te hace nada. No, pues ve subiéndole así poco a poquito. Ve subiéndole. Hasta el siete, ocho. Cuatro. Dale, dale. Cinco. ¿Qué pedo? Seis. Cuatro. Seis. ¡Ah! Uno masilla. Ya para abajo. Ocho. ¡Ah! ¡Ah! Me dio el putazón ahí. ¡Ah! Ya necesitamos uno nuevo porque este ya no me da. Necesitamos, ah! Está sabroso, eh. Un toquecito. Veño. Terminé muy enchilado, güey. ¿Cuál te enchiló? ¿Esta? Esa está... Pues que te di la vuelta, papi Ah, la neta Tenías que enchilarte también Me estabas dando el dulce, siento La neta Tuve suerte también Bueno, ya no me tiraste No, sí, llegué a un chorro, güey Lo que me mató fue que las patitas esas que te hacías así, trampa Nomás una Que hice para que tuvieras uno Yo debí, a mí me hiciste como tres así, debí también pararme Además que yo soy un tipo competitivo, que yo quiero ir por más goles y más goles Pero pues te quedaste con tres, al final Pues sí, ya Te di chance Eres el segundo que me gana El neta también metió cinco Cinco, tres ¿Cinco, tres? Te faltó uno más ¿Te ganó? Cinco, te me ganó tres, dos Tres, dos No, pues si te falta Es que ya cuando juego con güeyes que más o menos le hallan Pues ya se me complica Pero, por ejemplo, juego con Santi y no trae nada Oso, muchas gracias que viniste con nosotros aquí a platicar con la banda Que la gente conozca un poquito más de ti, de tu historia De todo lo que has hecho, lo que has logrado Y te deseamos mucho éxito ahora Con el rebaño Ojalá que puedan entrar a la liguilla Y que, pues, te saquen la espinita de la final perdida Este, el torneo pasado Porque me imagino que te quedaste con un mal sabor de boca ¿No? El quedarte muy cerquita de ganar un título con la liga con el rebaño Yo creo que al 40, 35, 40 hubiera hecho esos cambios Porque le diste mucho tiempo a Tigres para que tuviera la iniciativa El manejo de la pelota y ellos la manejan muy bien Sí, pues es su idea de juego ¿Qué sentiste cuando terminaste el partido? Primero, pues quería jugar todo, ¿no? Al final, pues también calambre y todo Porque creo que ya salí en el tiempo extra Este Cuando sales Desde ahí ya empiezas a sentir como Impotencia, ¿no? De querer De por qué no pudiste seguir Veías los goles Y no, es, creo que Te quedabas como en un baldazo de agua Bien frío Como te metías al hielo, pero así de una Pero a ver, medio tiempo Totalmente en un escenario diferente Sí, sí, sí Ahí que dijiste, puta, ya la ramamos O todavía dijiste, no está nada seguro Nada seguro La verdad, sabemos que en el fútbol un 2-0 Sí, no, nada seguro La bola rueda está cañón O sea, no sé por qué siempre un 2-0 Pero no tenías una sensación de, puta, lo podemos lograr O sea, ya estamos muy cerca de Sí, yo decía A huevo, ahorita que les clavamos un tercero Y para abajo Y nosotros seguir y seguir O sea, tú dices, no, con un tercero se parten Contragolpe y los líquidas Y eso es a lo mejor lo que yo pensaba ¿Cambiarías algo de ese momento? Porque, por ejemplo, el nene en el medio tiempo Dice, la verdad, yo me arrepiento de no haberles dicho O a no haber hablado Y como hacerlos Que agarraran la onda De que, a ver, estamos en una final No hemos ganado nada Porque fueron más reclamos Dice que en el medio tiempo estuvieron como Reclamándose uno a otro De que te falta esto y que esto y que el otro Sí, pues yo creo Igual que el nene Porque creo que al final Todos o la mayoría sentimos Que ahí pudimos haber hecho Ese click Ese switch o algo De en lugar de Reclamarnos Por cualquier cosita, ¿no? Ya ves que siempre es una cosita El Vamos bien, síguele Hay que darle Hay que pararnos bien Hay que ir para adelante No hay que dejar Hacemos faltitas o algo Creo que al final Pues también a mí O sea, yo no hablo tanto Pero sí a lo mejor a los Que están Conmigo en la media Así hablar de De cerquita O O a uno por uno Pues que Que les vaya diciendo algo Creo que a lo mejor Igual que el nene Porque sabemos que Ahí pudo haber sido La clave De a lo mejor De En lugar de haber salido En teoría Como enojados O Porque la verdad Estaban haciendo muy bien Habían hecho un primer tiempo Extraordinario La verdad muy bueno Y yo creo que debieron Más bien Resaltar las cosas buenas Que habían hecho Sí Para no dejarlas de hacer Entonces dice el nene Que Que En vez de eso Empezaron como a reclamarse Y ese tipo de cosas Pero bueno Al final De cuentas Te sirve como aprendizaje Seguramente No hay aprendizaje No O sea La verdad Duele que haya sido En una final Pero Pues es el fútbol ¿No? Al final Acaba el partido O sea Con hijos Es muy diferente De todas maneras Los niños llegan Y A lo mejor No dimensionan bien Todavía bien Pero te ven ganar O perder O así Pues saben Que te duele Mi esposa A lo mejor Llego Y es de abrazarla Y llorar Porque pues es nada más En teoría Ahí pues este Donde lloro Que agarro El abrazo Y me dice No pues suéltalo Y pum A soltar A soltarla Es que donde más En la familia Que ellos son los que ven Tus logros Tus tristezas Cuando la pasas mal Cuando la pasas bien Y pues es ahí Donde tú tienes que llegar A nutrirte A levantarte el ánimo Pues al final Como dices No la pierdes Ahí están los niños Con tanta energía Con todo Pues te hacen ver diferente Te hacen Ponte las pilas Porque pues Si ya uno lo sabe Pues ahora sí Que es más Y es seguirle Porque al final Pues van creciendo Ahorita Me ha tocado La oportunidad De que mis hijos A lo mejor A veces puedan ir a entrenar A los juegos Y eso Pues ya van aprendiendo Y pues les inyectas También eso Creo que es parte De lo que les vas dejando Y pues sé que ellos También te inyecten Todo Algo que le quieras decir A toda la gente Que nos sigue A todos los chibarmanos Este ¿Cómo ¿Cómo ves El torneo? ¿Cómo pinta El final? El final Pintan dos muy buenos juegos O sea Yo siempre le he dicho Siempre espero Lo mejor de cada Cada equipo Pero también tenemos Que tener la mentalidad De saber Lo que nos estamos jugando Porque Teoría todavía No es nada seguro Ahorita son Bueno ya son seis Los que pasan directo Pero Depende de nosotros Creo que nosotros Tenemos la oportunidad De volver a estar ahí De De pelear Y quitarnos Esa espinita De la final Si Dios quiere Si Dios quiere Unos meses Estar Celebrando Ahorita Partido a partido Y Toda la energía Del mundo Para Para El juego Pues te deseamos Todo el éxito Que sigas jugando Como hasta ahora Que lo estás haciendo Muy bien Que sigas haciendo Buena mancuerna Ahí con el nene Y pues obviamente Le deseamos todo el éxito Al rebaño A ti en lo personal Que les vaya muy bien Y muchas gracias Por haber Por haber estado Con nosotros En Cascarita Rivals Un episodio más Para toda esta gente Que nos sigue Y que quiere saber Un poquito más De todos ustedes Muchas gracias Por la invitación Al otro Le practicas más Pero muchas gracias Igual Tenía tiempo sin verte Y me da gusto Volver a verte Igualmente Cualquier cosa Pues ahí estamos A la orden Si necesitas algo Avísame Nomás para saber Porque no cuentas conmigo 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 No cuentas conmigo